¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy les voy a presentar una de mis reverb favoritas de la PodGo. Antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal y obviamente síganme en Instagram porque estoy subiendo bastante contenido de la PodGo, así que vayan, chéquenlo, síganme y ahí nos vemos. También recuerda que si quieres clases para hacer tus presets y demás cosas para poder ecualizarla más, obviamente puedes verlas en este canal, pero en mis clases de guitarra también vemos más a profundidad el tema de la ecualización y todo lo demás de todos tus efectos, cualquiera que sea, así que ahí estamos. Listo amigos, aquí tenemos la PodGo, vamos a ver como reverse de ambiente que vamos a estar usando. Hay algo muy chévere y es que para esta versión de PodGo, Line 6 agregó más reverse ya que en las anteriores versiones de Pod, que era la HD500X, la HD500 y la anterior que no recuerdo cómo se llama, la XT y todas esas Pod, no tenían estas reverts. Tiene agregadas 5 reverts, que es Glitz, Gain y Mid, Search Likes, Plate Aux, Double Thank y ya. De aquí para abajo, de Plate para abajo, son las mismas que ya traía la HD500X y demás. Entonces bueno, una de mis preferidas y de las que realmente yo sé que voy a usar y voy a hacer en mis presets va a ser esta Glitz. La Glitz es, en mi opinión, es como la más parecida entre comillas al Big Sky. ¿Por qué digo más parecida entre comillas? Pues porque obviamente no es igual, no les puedo decir que sería el Big Sky, no. Pero es como una emulación del Cloud, más o menos. Ahora hay algo que debemos entender y en los anteriores videos me preguntaban que yo qué prefería, si la Line 6 PodGo o el Big Sky y sería algo injusto, ya que el Big Sky es una Revert, solamente Revert. Strymon se dedicó a hacer el Big Sky a solamente una Revert, o sea, es muy completa en Reverts. En cambio, la PodGo es una multi-efectos, tiene de todo. Entonces, como que tiene de todo un poquito, digámoslo así. Entonces, si me preguntan en Revert, ¿con cuál me quedo? Toda una vida con el Big Sky. Sin embargo, pues la PodGo no se queda atrás y está muy bien por su precio, ¿no? Entonces, bien, elegimos la Glitz. Algo importante es esta página, cuando vamos a la página a la derecha, hay más tipos de ecualización y cuando vamos más a la derecha, hay más ecualización. Pero hoy simplemente nos vamos a enfocar en la primera página y nos vamos a enfocar en dos parámetros, que es el Mix y el Decay. El Mix es el fuerte de la Revert, o sea, qué tan fuerte quieres la Revert, y el Decay es qué tan larga quieres la Revert. Entonces, en este caso, probamos y suena de esta manera, así tal cual de fábrica. Está bien, no está mal. Si queremos algo bien ambiente, subimos un poco más de Decay para que esté más larga. El Mix más o menos a 40. Vamos a mirar. ¡Gracias! 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 Listo. Yo creo que ahí sonaría bien. Aquí tenemos Pre-Delay. Vamos a subirle un poco el Pre-Delay. Básicamente lo que hace es que la Revert suene, o sea, yo toco la guitarra y la Revert suena unos milisegundos después. Si yo tengo el Pre-Delay en off o en ceros, al mismo tiempo suena la Revert. Si yo tengo el Pre-Delay más adelante, pues la Revert va a sonar milisegundos después. Entonces, pues yo quiero que no sea tan tarde. Vamos a que más o menos unos 100 milisegundos es como yo la dejaría más o menos. Esto que vemos acá, Low Cut, corta bajos, corta brillos. Si yo bajo esto, el High Cut, esto obviamente le da ecualización o, bueno, corta los brillos de la Revert. Si se dan cuenta, acá la Revert no suena brillante. Suena más abajo. Si yo la pongo más arriba, la Revert suena más brillante. Entonces, yo la dejaría aquí realmente donde estaba. Y aquí es corta bajos. Entonces, obviamente, si cortamos los bajos, pues solo va a sonar aún más brillante porque le vamos a quitar todo el cuerpo. ¿Cierto? Entonces, si ustedes quieren cuerpo, pues no le quiten. Si no, suena con cuerpito. Entonces, todo depende del lugar donde vayan a ecualizar. Todo depende de la guitarra también que tengan. Si tienen una guitarra con mucho cuerpo, pues tal vez tengan que mover estos parámetros. Si tienen una guitarra que ya es muy brillante, pues para que la Revert no suene más brillante aún, pues pueden hacer como este tipo de ecualización. En este caso, yo estoy usando una Stratocaster. Entonces, por eso no me interesa así como que quitarle cuerpo. Pero sí, tal vez quitarle una gotica de brillos. Y bien, esta sería una Revert que me gusta de la Podgo. Esta sería una ecualización interesante. Vamos a probarla con un poco más de Drive. Bueno, primero con un Delay que lo tengo activado aquí. Que realmente tiene, en este caso siento que tiene mucha Revert, pero le bajamos un poco al Mix. Vamos a ponerle un poquito de Drive. Vamos a ponerle más Drive a 1. Bueno, así más o menos podría sonar. Obviamente, la idea es seguir ecualizando, seguir probando. Los invito a que sí o sí vayan aquí y prueben estas nuevas Reverts o por lo menos estas Reverts que tiene Line 6. Tal vez en algunas actualizaciones pueda que aumenten las Reverts, puede ser. Y la otra es la famosa Particle Verb. Esta Particle Verb realmente es igual. Pruebenla, solo que, bueno, realmente no la vamos a probar aquí, porque ya la he probado en la Pod HD 500. Ya la han visto muchas veces aquí en este canal. Ustedes pruébenla, sin embargo, yo me quedo más con la Clitz. Entonces, chequen. Yo los invito a que chequen todas las que están aquí. Las primeritas, sí. Hay unas de estas que, si no estoy mal, creo que es la Platyx o la Search Likes, que es como un tipo de Shimmer, entre comillas, o como un octavador. Puede funcionar para los ambientes. La verdad está interesante. Entonces, la idea es que ustedes puedan también buscar ecualizaciones. Sin embargo, en mis presets, créanme que seguramente va a estar la Clitz. Así que, chequenlo. Es la que yo más usaría para ambientes. No siendo más amigos, recuerden suscribirse a este canal, denle like y recuerden, abajo en los comentarios, darme temas para poder hacer en la Pod HD, en la PodGo. Ya la acostumbro a decir Pod HD 500. Dejen aquí abajo en los comentarios cualquier duda, inquietud o sugerencia para poder hacer videos de la PodGo. Amigos, nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga, que estén muy bien y bye. ¡Gracias!